Hola, bienvenidos de nuevo a Limpiando y Decorando con Karen. Yo soy Karen y hoy les traigo el video de limpiando mi baño. Está súper sucio, tengo mucha ropa sucia, vean. Está muy, muy sucio esta vez. Bueno, como yo siempre lo tengo, sí está muy sucio. Así que vamos a comenzar con esta limpieza. Primero quiero ordenar este cajón que tiene mucho cabello y me da mucho asco, la verdad. Entonces voy a limpiar este cajón primero muy bien y ordenar todo para que se vea más bonito y todo organizadito siempre se ve mejor. Así que lo que voy a estar haciendo ahorita y les voy a poner musiquita y ahorita más vuelven a escucharme hablar con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno, ya que terminé el cajón, ahora sí vamos a comenzar a limpiar todo lo que está arriba del counter, de aquí todos mis productos. Voy a hacer refill de cotonetes ahí. Y voy a estar limpiando todo aquí muy bonito, el counter, los sinks, porque los sinks están especialmente uno que es donde mi niño se lava los dientes en la mañana antes de irse a la escuela y siempre está lleno de pasta de dientes y todo eso. Así que es lo que voy a estar haciendo. Y ahorita volvemos con mi voz. 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 Y ahora sí que acabé con los sinks y los counters, voy a ponerme a limpiar el espejo que está bien grandote y siempre tiene cuando se lava los dientes, ahí escupen y todo eso. Así que vamos a limpiar este con Windex y una cervelletita para llevar así después seguir con el área del toilet. Lo vamos a limpiar muy bien también. Ya le había puesto antes este cloro en spray y todo eso para que se limpiara y se remojara. Y este voy a limpiarlo bien, todo eso. Primero con una toalla limpio la parte de abajo, como están viendo ahí en la taza. Ya con otra limpio la parte de arriba y ya al final limpio otra vez ahí lo que está de arriba. No crean que con una servilleta limpio todo el toilet. No, no, no. Es por partes. No sé si se pudo ver en el video, pero por si no, les explico. También voy a estar limpiando mi tina porque esta tina casi no la usamos, la verdad. Creo que mi niño se ha bañado unas cuantas veces ahí. Porque ahora ella se baña en su baño. Pero es muy delicada. Tiene muchas scratches que se le ha caído la pintura. No sé qué pasó y no sé qué habrían hecho. A lo mejor la pintaron o yo no sé. Pero no sé si se pueden apreciar, pero tiene muchas como rayaditas. Cuando mi niño jugó, cuando se bañaba ahí y llegaba a jugar con juguetes, le rayaba. Y eso es raro porque por lo regular eso no pasa con las tinas. Pero con estas sí. Entonces no sé qué onda con esta tina. Si los dueños de antes la pintaron o yo no sé la verdad qué habrán hecho. Porque les digo que mi niño jugando la ha arañado. Y eso les digo, mi niño ha jugado en muchas tinas y nunca había pasado eso. Así que no sé qué pasa con esa tina. Casi no se usa, pero sí la voy a estar limpiando. Y ya para finalizar, también limpié la shower personal. Les grabé porque según estaba grabando, pero no. Este había cancelado el video. Así que me voy a poner a barrer. Después de barrer voy a trapear. Y ya después voy a bañarme para irme a comprar algunas decoraciones para decorar de Navidad del baño. No mucho porque el baño no me gusta decorarlo mucho. Pero sí una que otra cosita que le des espíritu navideño. No. 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 toallita del otro lado y pues sí ya puse a lavar la ropa ya no hay ropa sucia todo está muy limpio huele muy bonito y pues así es como quedó miren aquí ahora sí ya les enseño la shower limpia porque no se pudo acabar esa parte pero ya está listo voy a comprarme unas dos toallas rojas para que se vea más festivo también voy a comprar toallitas y así es como quedó todo este baño espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro videíto muchas gracias por ver bye bye chau